El libro de 2017 de Euskal Memoria está relacionado con uno de los apartados que trabajamos desde la fundación, que es precisamente el de las víctimas. El formato quizás es un poco diferente al de otros años, pero en el fondo tiene que ver con las consecuencias del conflicto. En este caso se trata de un libro, como todos los años uno de nuestros apartados es el de la divulgación y parte de nuestros trabajos los publicitamos luego en un libro, un libro en el que se recogen cerca de 400 víctimas, en este caso ocasionadas, la mayoría de ellas por grupos paramilitares o por el terrorismo de Estado, en el lugar donde fallecieron o tuvieron consecuencias trágicas para esas víctimas. El recuerdo se actualiza con la presencia de los familiares en el lugar donde hubo la victimación. Euskal Memoria nació hace ocho años con varios objetivos, entre ellos uno fundamental que era el de la divulgación, el poder traspasar a las siguientes generaciones lo que hemos vivido, la nuestra o las anteriores, y otro de ellos desde luego es el relacionado con las consecuencias del conflicto. En las consecuencias del conflicto es evidente que el tema de las víctimas ocupa un lugar central. Consideramos que el trabajo de Joseba Zabalza no entraba dentro de los formatos clásicos de nombres, fichas, acontecimientos relacionados con las víctimas, pero que sí era parte de ella desde otro formato novedoso, que es el de la imagen con unos textos breves que ubican un poco al que se acerque al trabajo, pues ubican un poco lo que fue y lo que ha sido el sufrimiento de los familiares de los que fueron víctimas y también un poco el recorrido que han tenido en estos últimos 20, 30, 10 o 40 años. Bueno, llevaba tiempo pensando en hacer un trabajo sobre las víctimas olvidadas del conflicto en Euskal Herria y bueno, pues un día en la radio escuché una noticia en la cual se decía que las únicas víctimas que había habido en el conflicto eran las víctimas de ETA, los muertos y los heridos en atentados. Entonces, bueno, empecé a pensar y empecé, para mí mismo, empecé a decir, bueno, y todos estos, ¿no?, estos nombres que me vienen a la cabeza de Lasa Zabala, Miquel Zabalza, Miquel Castillo, gente muy conocida, otra gente no tanto, pero bueno, Muguruza, Santi Brubar, y dije, ostras, estos nombres no se pueden quedar en la historia olvidados, ¿no? La verdad que el sufrimiento que ha habido en este pueblo por parte de las acciones que ha habido de incontrolados, los del Estado, de policía, ha sido muy grande, entonces, bueno, pues pensé que una manera de luchar contra el olvido era hacer un trabajo sobre estos nombres olvidados y sobre los familiares que están esperando que se haga justicia. Son fotografías, son fotografías en blanco y negro, básicamente porque pensaba que al trabajo le podría venir bien este tipo de imágenes en blanco y negro, quizás un poco más solemnes, pues puede ser, un poco más sombrías, pues también puede ser, ¿no? Y el tema era llevar a las familias o a los familiares o a las personas que todavía vivían, que habían sido heridas a los sitios donde había pasado, ¿no? Donde había pasado la muerte o donde habían resultado heridos y entonces, pues bueno, ¿por qué? Porque los sitios son muy importantes, los sitios a mí por lo menos me llamaban mucho la atención, ¿no? Siempre pensando, bueno, ¿dónde pasó esto, no? ¿Dónde fue? Pues evidentemente para mí ha sido un honor estar con ellos y hablar con gente que, bueno, que ha sido protagonista de la historia además, o sea, no sé, pues estar con el hermano de Chiqui en el lugar donde lo fusilaron, pues ha sido importante para mí. Sí, sí, he aprendido mucho, he aprendido mucho de ellos, de cómo llevar, cómo llevar, si se puede, la muerte de un familiar en unas circunstancias así, que es jodido, es duro. Más duro que la hostia. ¡Suscríbete al canal!